La producción de bambú está siendo impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la región Brunca, tanto así que no solo se trata de sembrar sino también de que se dé por completo la cadena, es decir, hasta utilizar la materia prima en construcciones y muebles. Un ejemplo claro de lo útil son las construcciones que se hicieron de la Escuela de Karate y el Salón Ecocultural en Dos Brazos del Río Tigre en Puerto Jiménez, estructuras hechas con bambú. También es la elaboración de muebles. En Costa Rica venimos hablando de una actividad que nos interesa introducir por una serie de bondades, de ventajas que se estima que tiene el cultivo. Hay una experiencia específicamente acá en Pérez Celedón de la empresa Bambutico y de la cooperativa Bambucop, donde a través de varios años han venido reproduciendo variedades de bambú y haciendo aprovechamiento y comercializando el producto con diferentes modalidades, incluyendo la construcción de edificios y casas, tema que en estos últimos días se ha puesto muy de moda cuando hemos visto toda la divulgación que se ha hecho de la construcción de algunos edificios públicos en la zona sur a partir de este material. De ahí que las autoridades promueven su cultivo y trabaja en conjunto con la cooperativa agroindustrial y de comercialización del bambú de la región brunca. Todos sabemos que a nivel de la región y también a nivel nacional, en el plan de desarrollo venimos hablando hace rato de una iniciativa, de un proyecto del cultivo y aprovechamiento del bambú. Pues entonces en ese proceso en el cual ha tenido una muy importante participación la empresa privada a través de la empresa Bambutico, de Bambucop y de otras instancias, en coordinación con las instituciones públicas se ha venido avanzando en un proceso de planificación, en un proceso de elaboración de estudios. En la oficina regional del MAC indicaron que el gobierno costaricense viene trabajando con la República de China para ampliar sobre los usos del bambú. Por esa razón es que se tomó la decisión de realizar el primer taller internacional que se concretará en Pérez Celedón. El gobierno de Costa Rica ha venido coordinando con la República de China y se está concretando en estos días con la presencia el día de hoy acá en la región de dos especialistas en el cultivo, en el aprovechamiento del bambú de la República de China, específicamente del Centro Nacional de Investigaciones en Bambú. Tenemos la presencia de dos funcionarios que vienen a formalizar todo un esfuerzo de cooperación que se está haciendo entre el gobierno de Costa Rica y China para capacitar un grupo de personas, de técnicos y de empresarios del país. La intención es conocer más sobre el cultivo para que la población aprenda más. El enfoque que queremos brindar es un enfoque de cadena completa. Tenemos que prepararnos para aprender a cultivar, a manejar el cultivo, pero también a darle un manejo post cosecha, a procesarlo, a aprovecharlo de diferentes formas y por supuesto a comercializarlo con todas las ventajas que esperamos al generarle valor a un cultivo tan importante. Pero también aprovechar una serie de bondades que el cultivo tiene que han sido mencionadas en otros espacios, como es a nivel ambiental, a nivel de, por ejemplo, de zonas, los efectos positivos que puede tener en zonas de recarga, en nacientes, etc. De ahí que buscan potenciar las oportunidades y experiencias del cultivo de bambú como una alternativa productiva generadora de empleo e ingreso.